Música Yo también soy uno de ellos que me gusta la música y disfrutar de este ambiente Y les agradecerles, jóvenes, a todos aquellos disfrazados también A la pandilla de los Salcones que por ahí estemos lanzando A la pandilla guerrero Azteca y también a los Aztecas Por ahí a la pandilla de los Cristales A la pandilla de los Salcones Y por ahí a todas las demás pandillas Gracias, gracias Y hay que seguir lanzando, disfrutando nuestro carnaval Somos de Catepec Mayor Sabemos que nuestro carnaval es el original Es el original de nuestra tradición Por eso nos vestimos de gana Nos vestimos de grandes colores de nuestros trajes que traemos Y traemos esta alegría Muchas gracias a todos ustedes disfrazados Disfrazados que andan Por ahí lanzando ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.